Hola nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Fernando Alonso. Bueno, como ustedes saben, todos sabemos el accidente que sufrió Fernando Alonso en una de las tandas de pruebas de la pretemporada de la Fórmula 1, que como sabemos ya terminó el pasado 1 de marzo. Pero como sabemos, Alonso le hizo caso a los doctores y no va a participar en la carrera inaugural de la temporada 2015 de la Fórmula 1, que como sabemos parte el próximo fin de semana, el 14 de marzo en Australia. Y además su sustituto será el danés Kevin Magnussen, que como sabemos será piloto de pruebas, que hasta el momento fue piloto de pruebas del equipo McLaren y lo sigue siendo, pero en cambio él va a sustituir a McLaren Honda a Alonso. Y bueno, como sabemos Alonso no va a estar en la Fórmula 1 hasta el Gran Premio de Malasia, que se disputará, que viene después de Australia. Y bueno, le deseo una excelente recuperación, una recuperación completa a Alonso para que pueda correr en la carrera siguiente a Australia. Así que le deseo una rápida recuperación y espero que esté bien. Y eso, y con esto cierro esta noticia. No tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, nos vemos, camifuera, adiós.